Me pidieron hablar en nombre de todos, a pesar de que no los conocemos entre todos, vamos a ser vecinos a partir de ahora y nos vamos a empezar a conocer un poco más. Somos todos familias de acá de San Carlos y creo que en este momento lo único que tenemos es una alegría inmensa a todos de haber llegado a concretar este sueño que era común a todos. Bueno, creo que principalmente los que somos creyentes, primeramente agradecemos a Dios porque nosotros creemos que esto es obra de Él. No sé si compartimos toda la misma creencia, pero bueno, eso es lo que hoy también sentimos nosotros en nuestra familia, que bueno, esta es una bendición de Él que hoy nos las regala. Y por otra parte, recién pensaba, qué momento complicado, digamos, estamos viviendo socialmente, económicamente y políticamente. Y decíamos, económicamente estamos en una crisis compleja, pero que a nosotros, que sí lo que tenemos en común, que somos todos trabajadores, que vivimos desde nuestro sueldo y con eso hacemos todo lo posible para llevar a nuestra familia adelante, a nuestros hijos a estudiar, la comida de todos los días y todas las cosas y que no nos alcanza mucho más que para eso. Políticamente, que estamos transitando un momento que nuestra generación, por lo menos, veía que no era la indicada, donde hoy están apareciendo o se están acomodando imágenes políticas de diferentes partidos, no importa, pero que creíamos que no, las acciones que llevaban adelante no eran las indicadas. Y hoy nosotros acá en San Carlos, creo que reivindicando todo eso, el gobierno, a través de su jefe de gobierno, Jorge Plasenzotti, nos demuestra que la acción común entre todos, el esfuerzo de todos, puede hacer posible esto, la parte que a ellos les toca manejar, que es poder brindar estas oportunidades a familias como nosotros, la verdad que hace reivindicar todo eso y hace reivindicar que el trabajo mancomunado entre todas las partes de la sociedad puede lograr esto, que es cumplir los sueños de las familias. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias al gobierno por seguir este firme compromiso que yo recuerdo, porque nosotros era algo que veníamos anhelando hace muchísimo, es un compromiso, como dijo hace un rato el locutor, renovado desde el momento de la campaña, donde dijo que iba a hacer mucho énfasis en el hábitat, porque era un déficit muy grande en San Carlos y nosotros nos aferramos a ese sueño y hoy lo estamos cumpliendo gracias a esta política acertada que están llevando. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, creo que en nombre de todas las familias le damos las gracias a esta oportunidad que tenemos de hoy tener nuestra casa propia.